Viernes 22 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Cazando los muflones de Santa Quiteria. Preciosa y brava finca conquense, con 2.000 hectáreas de pinos, encinas y jaras... ...en las que abundan ciervos, jabalíes y muflones. Estos últimos son los auténticos protagonistas de una jornada de caza inolvidable... ...que vamos a compartir con los espectadores. Se bate una mancha nueva y eso es algo que siempre aporta incertidumbre. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.